Alcaldía de Esmeraldas La constante afluencia de vehículos por el sector de la propicia podría ocasionar fallas en el viaducto. Con los trabajos de reforzamiento se busca garantizar la durabilidad del puente. Ramiro Mejía además detalló que en aproximadamente 15 días se culminarían los trabajos de construcción de la ciclovía y aceras, además los accesos de ingreso a la ciudad. El otro carril se iba a tener que esperar porque el hormigón lastimosamente demora un poco en Faraguay. Habilitaremos el otro y en 15 días más estará el otro lado. Juntos construimos una Esmeraldas al mundo. Alcaldía de Esmeraldas.